Estamos en un proceso en el cual la presión va a aumentar. Lo que quiero decir es que este proceso es irreversible, no tiene marcha atrás, no tiene freno, no tiene retroceso. Y ese proceso va a continuar para construirse por las buenas o por construirse por las malas. Y esa es una realidad que todo el mundo está muy claro que tiene que ser así. Maduro sale o por las buenas, que es lo deseable y que el país no tenga más violencia, más muerte. Pero si Maduro toma la decisión de seguir en la violencia, en la radicalidad, en la trinchera, pues la decisión es de él y tendrá que salir entonces por las malas.